Hola mis ángeles, ¿qué tal? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel y os doy la bienvenida a este vuestro canal Atarot, Alma Gitana. Bueno mis amores, compartiendo en el día de hoy este maravilloso interactivo, como sabéis que lo vengo haciendo semanalmente. Vamos a mirar sobre tu persona especial, tú es pareja, tú es amante, tú es amigo o amiga con derecho que a día de hoy no hay conexión de ningún tipo. Contigo no te llama, te ha bloqueado o no te ha bloqueado pero no te dice nada. Vamos a ver si está pensando en comunicarse contigo, qué está sucediendo en su vida, si está con alguien, si está solo, si está sola. Recordaros mis amores que es un interactivo que lo vais a ver miles de personas, que no a todos y a todas os van a estar resonando todas las situaciones que aquí salgan. Entonces por ello como siempre os recomiendo ir tomando cada uno de vosotros todo lo que en realidad os resuene y aplique a vuestra situación y lo vais adaptando a vuestra historia. Vamos a comenzar, comenzamos con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Lectura de la taza número 1, lectura de la taza número 2, os dejo unos segundillos para que penséis, recordaros, esta es la 1, esta es la 2, si os sirve de mayor orientación. Cuarzo blanco en la taza número 1, cuarzo citrino en la 2, por si tal vez os sirve de mayor orientación. ¿Qué piensa, qué siente a día de hoy? ¿De qué forma va a proceder? ¿Se va a comunicar ya conmigo? ¿Lo está pasando mal? ¿O esta desconexión va a continuar? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, supongo que ya habréis decidido la taza de café que queréis escuchar, también os replanteo lo siguiente como siempre. Podéis también, si lo deseáis, escuchar las lecturas de ambas tazas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta tienes una serie de mensajes que tienes que escuchar y a lo mejor en la segunda tienes otra serie de mensajes que también tienes que escuchar. Entonces yo sé que muchos de vosotros escucháis las dos por lo mismo. Eso ya lo dejo a vuestra elección, mis amores. Y comenzamos. Retiramos el cuarzo blanco de la taza, de la lectura de la taza número 1 y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Esta es la lectura de la taza número 1. Aquí hay de todo como en botica, como se suele decir. Por supuesto, abriendo canalización desde ya, desde este mismo instante con mis guías espirituales para también que ellos me vayan pasando todos esos mensajes de todas esas situaciones que os tengo que transmitir. Comenzamos con una primera escena, con un primer grupo de quienes habéis elegido la taza número 1. Vuestra persona especial o es pareja con muchas energías de aire, géminis, libra, acuario o ascendente. Esa simbología me está marcando aquí el café. Persona que dicen que de un tiempo a esta parte está teniendo una serie de guerras, una serie de luchas, una serie de batallas, que en definitiva es lo mismo. Con más de una persona. No con una ni con dos, con más de una persona. ¿Por qué Maribel? Pues muy sencillo, porque aquí a esta persona lo han trabajado o la han trabajado. ¿Quién la ha trabajado o lo ha trabajado? Una mujer. Una mujer con muchas energías de tierra y de aire. Mujer que me la simboliza el café con energías de Tauro, Virgo, Capricornio y su ascendente en aire o viceversa. O géminis, libra, acuario con su ascendente en cualquiera de los tres signos de tierra. Es una mujer muy maléfica. Es una mujer que ha querido tenerlo a tu, ser amado a tu expareja, a tu personita especial, tenerlo ahí sometido bajo su voluntad. Esta mujer se ha encargado, dicen aquí en señal de despecho, porque aún con toda la brujería que ha hecho tu expareja ha optado por romper. A día de hoy ha roto esta situación que tenía con esta mujer. Conviviese con ella o no conviviese. Tu persona, perdón, que llevo grabando varias horas. Tu persona tiene pensamientos de contactar contigo en brevísimo espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo, Maribel? 15-20 días como máximo. Para algunos de vosotros será antes. Esta mujer se ha encargado de envenenar y de mal influenciar a personas del entorno de tu ex, que en este caso es chico. De mal meterlo, es decir, amistades que tenían en común, amistades que en otros casos eran solamente de tu ex. Y bueno, tu ex está teniendo muchas guerras, muchas, muchas luchas. Pasamos a otra escena. Bueno, tu persona con muchas energías de tierra, de Tauro Virgo, Capricornio o Ascendente. Muchas, muchas energías de tierra o su ascendente en tierra. Esta persona a día de hoy se encuentra solo o sola, quiero decir, no tiene pareja, ya sea chico o chica. A mí cuando me pinta el café que es hombre, os lo digo, si me pintan que es mujer, pero cuando no me están pintando sexo, puede ser hombre o puede ser mujer, igual os lo digo. En este caso, tu persona puede ser chico o como puede ser chica. Muchas energías de tierra, de Tauro Virgo, Capricornio. Estás solo o sola. Lo que pasa es que esta persona ahora mismo está pasando por una racha económica un tanto complicada, un tanto difícil. No se encuentra en disposición de querer retornar contigo. No porque no quiera, sino porque primero lo que está tratando es de salvaguardar su situación. Porque anímicamente yo tengo que deciros que también se encuentra mal, pero mal, pero que muy requete mal. Aquí me dicen que en algunos de los casos se va a comunicar contigo en dos semanas. En otros casos, plazo máximo dos meses. Te tiene en su pensamiento, vives en su cabeza. Está súper arrepentido o arrepentida de lo mal que se portó contigo. Pero en el momento en que su situación económico-laboral se nivele y su estado de ánimo, digo lo que recojo, lo que él o ella está pensando, y anímicamente se encuentre muchísimo mejor de lo que no se encuentra a día de hoy, se va a estar comunicando contigo, con algunos dos semanas, con otros en dos meses. Pasamos a una tercera y última escena para otro grupo. Bueno, aquí hay una persona que yo tengo que deciros que no duerme, que está comiendo, incluso ha perdido el apetito, las ganas de comer, come fatal, tiene los nervios, puedo percibir, recoger, me dicen mis espíritus y lo que veo en el café. Mucho nerviosismo, esto le ha quitado las ganas de comer, porque tiene los nervios, dicen aquí, agarrados al estómago. No está durmiendo para nada. Está llorando muchísimo. La falta que tiene de ti. Esta persona, me están indicando que ya lleva como de 15 días para acá, como que se encuentra con más claridad, con más luz en su mente, dentro de lo mal que está a nivel anímico, y esta persona está pensando ya en ponerse en contacto contigo. Para algunos, dicen aquí, en el café y mis guías, en nueve días. Para otros, en nueve semanas, que sería dos meses y una semana. Tengo que deciros también que esta persona es vuestra pareja por karma, por destino. Y aquí, para algunos de vosotros, puede que la persona que hayáis estado envueltos en un triángulo amoroso, sabiéndolo o sin saberlo. Pero esta persona, me están diciendo que en algunos de los casos ya ha roto con la persona que estaba de manera estable. En otros casos, lo va a hacer. En otros casos, dicen aquí, que entre 5 o 7 días se empieza a llevar a cabo este proceso judicial y deja de lado a esa persona. Sigue enamorado o enamorada de ti. Después vamos a mirar con cartas, no os preocupéis. Bueno, continuamos, finalizamos la lectura del café tomando la segunda taza que, para las personas que hayáis elegido, esa segunda taza. Aquí la tenemos. Bien, para un primer grupo, persona que me la marcan con mucha simbología de fuego, pero también de tierra. Puede ser Aries, Sagitario, Leo, con su ascendente en tierra, en Tauro, Virgo, Capricornio o viceversa. Esta persona está terminando de pasar por un proceso de sufrimiento. Esta persona ha estado con alguien. Con alguien, con una persona con muchas energías de fuego. Pero esta situación se ha terminado. En otros de los casos, está a punto de finalizar. Y yo veo la llegada más que comunicación. Yo aquí no percibo comunicación por ningún lado. Veo encuentro, veo llegada, veo que la persona va a venir en tu búsqueda. Se ponga en la puerta de tu casa, vaya a buscarte a tu trabajo, la persona viene en tu búsqueda. Lo está pasando muy mal. Lo que pasa es que dicen que en el fondo es una persona muy fuerte, una persona muy enérgica, con unas energías muy fuertes. Y entonces, ciertas situaciones también por las que ha estado pasando. Porque aquí dicen que a ti te dejó probablemente por otra persona. Pero a día de hoy está libre, está liberado o liderada. ¿En cuánto tiempo vendrá, Maribel? Mes y medio como mucho. Para algunos de vosotros, a lo mejor en un mes o quizá antes. Repito, tu persona con muchas energías de tierra, pero también de fuego. Puede ser tierra con ascendente en fuego o viceversa. Y aquí tenemos una tercera escena. Para un tercer grupo. Tu persona con muchas energías de fuego. ¿Vale? Tercera escena para un tercer grupo. Persona con muchas energías de fuego. De aries, agitario, leo o ascendente. Esta persona, yo tengo que deciros que le han hecho fuertemente brujería. Digo fuertemente porque le han hecho de todo. O sea, le han hecho de todo. Yo tengo que deciros que lo ha descubierto. Lo ha descubierto. Porque aquí, además, lo curioso del tema es que esta persona con la que estaba ya estuviese viviendo, simplemente viéndose de manera esporádica, le ha ido pidiendo dinero. Mintiéndole, diciéndole, oye, déjame dinero, dame dinero, que necesito para esto, para aquello, para lo otro. Y era para seguir reforzando esos trabajos de brujería para él o para ella, para tu persona. Y esto se ha descubierto. Porque aquí me están indicando que le han estado pasando cosas que no le han parecido normales ni comunes. Y se ha dirigido, en algunos de los casos, a un vidente o un tarotista. Y le han dicho, sí, está usted en lo cierto. Es que le han trabajado fuertemente, además, con magia negra, fuertemente. Le han hecho varios amarres, le han hecho varios trabajos también, para que no pudiera, pudiera, perdón, retomar la historia contigo. En otros casos, en otros casos, para otros de vosotros, no ha ido a ningún vidente, pero sí que ha descubierto algo, o le ha cogido el móvil. Ha descubierto que una parte, la última parte de dinero que le ha entregado, supuestamente para algo que le hacía falta a él o a ella, a la persona con quien estaba, ha podido clarificar que no era para eso. Y ha comprobado con las cuentas bancarias, ha comprobado, ha mirado en los registros y ha dado con a quien le ha enviado ese dinero. Y aquí se ha descubierto, aquí se ha liado una de tres pares de narices. Y esta persona, me dicen aquí, que para algunos de vosotros, en diez días, se va a estar comunicando con vosotros, para otros en diez semanas. Pero esta persona retorna a vuestra vida, retorna, sí o sí. Repito, persona con muchas energías de fuego. Puede ser de otro signo, pero que tenga su ascendente en fuego. Aquí vamos a dar para otra situación que me están indicando. Tu persona con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente, lo está pasando muy pero que muy mal. Quiere dar un giro a su vida. Hay una situación que no se lo permite a día de hoy. Una situación que ya viene arrastrando del pasado. Porque aquí esta persona, en algunos de los casos, también tenía a su pareja o estaba casado o casada, o estaba con alguien conviviendo, o estaba con alguien de manera estable. Este vínculo está a punto de romperse. No aguanta más a esa persona. No ha podido movilizarse antes para venir a ti, porque se ha sentido atado o atada de pies y de manos. Súper controlado, súper controlada. Ahora lo que quiere, lo que está buscando es un equilibrio en su vida. Y ese equilibrio lo quiere a tu lado, lo quiere contigo. Aquí hay separado. Yo tengo que deciros que aquí, en muchos de los casos, la persona estaba casada o casada. Porque aquí, lo que a mí me está vaticinando, la simbología del café y mis guías espirituales, que también me lo están confirmando, hay documentos regales de separación y divorcio incluido. Y ahí, cuando ya tenga esa respuesta prácticamente todo resuelto, vendrá proponiéndote convivencia. Que lo sepáis. Bueno, mis amores, hasta aquí, con la lectura del café, no os retiréis, porque ahora sí que seguimos y continuamos. Vamos con cartas. Ahora vamos con cartas, igual, con dos opciones. No tiene nada que ver lo que haya salido en el café, en la 1 y en la 2, con lo que aquí pueda salir en cartas, no tiene nada que ver. Como digo, igual, con las cartas, ir tomando todo lo que en realidad os resuene, os aplique y lo adaptáis a vuestra historia. Que has elegido la taza número 1, ahora puedes elegir la 2 de cartas, o igual, os digo lo mismo. Os invito a que si queréis escuchar las dos lecturas, las dos opciones, también lo podéis hacer. Perfectamente. Dejamos estos aquí. Un serenito. Hola, Ale, es mi gatito, que viene a saludarme, a hacerse el protagonista. Es mi niño pequeño, al que adoro. Bueno, mis amores, vamos a comenzar con Oso C. A ver qué nos dice cómo están las emociones de tu persona, de tu expareja, tanto en la opción número 1 como en la opción número 2. Cómo están las emociones de esa persona, de esa expareja, o de esa persona especial, por la que quieren saber las personas de este interactivo, qué mensaje. Oción 1, opción 2. Oción 1, opción 2. Por si os sirve de mayor orientación, cuarzo blanco en la opción número 1. Amatista en la opción número 2. ¿Vale? Vamos a ver, dame un segundito, que cojo otras cartas. Vamos a ver. Es que he tenido otras barajas encima y no he tenido que quitarlas. Continuamos. Las personas que quieren saber si su expareja o persona especial se va a comunicar con ellos, con ellas próximamente. Si deberá tener un reencuentro, si querrá retomar la relación. Oción 1, aquí sacamos 5. Oción 2, 3, 4, 4 y 5. Vamos a colocarlas tal cual han salido. Y dejo estas para abarajarlas y comenzar con ellas, con la opción 1 y luego con la 2. Bueno, apartamos opción número 2. Levantamos opción número 1, cuarzo blanco. Así es como se está sintiendo para las personas que habéis cogido la opción número 1. Lo veis como encerrado, encerrada, encarcelado, ahí lo veis, como queriendo salir de ese lugar donde se encuentra. Y se encuentra la puerta con cadenas y con candados. Observad bien la lámina, por favor. ¿Vale? Dice el mensaje. El extraño. ¿Vale? Se ve encarcelado, se ve enjaulado o enjaulada. Quiere salir al mundo, quiere contactar contigo, pero se ve ahí encadenado o encadenada. Ahí lo veis. Así es como se está sintiendo. En algunos casos por esa brujería, para algunos de vosotros. En otros casos por otro tipo de situaciones que está atravesando en su vida y no le impiden avanzar, no le impiden salir de esa puerta que está encadenada. ¿Vale? Vamos a ver. Va a haber comunicación. Aquí en algunos de los casos, yo tengo que deciros que le han hablado malísimamente de vosotros. Malísimamente. Aquí ha habido personas que lo han malmetido o la han malmetido. ¿Vale? Por otro lado, aquí lo que nos están indicando, se va a comunicar con muchos de vosotros, esta persona, y lo que está pensando es en venir brindándote un compromiso. O ese compromiso que en su momento se vio interrumpido, o ese compromiso que jamás y nunca te había pedido. Persona, nos dice la luna, con muchas energías de cáncer, piscis o escorpio, ascendente. Tu persona, por otro lado, la luna, nos dice. Aquí, esta persona te piensa muchísimo, sobre todo en las noches. ¿Vale? Y yo recojo y visualizo lágrimas también por parte de esta persona hacia algunos de vosotros. ¿Vale? Aquí, esa comunicación, para algunos de vosotros va a ser en cinco días, para otros en cinco semanas. Algunos de vosotros vais a mirar muy detenidamente si darle la oportunidad o no, porque pensáis que viene jugando. Pero, francamente, yo no veo que venga jugando. Lo que aquí me están indicando es que está muy inseguro o insegura. Tiene muchos miedos a que tú no lo aceptes, a que tú no lo aceptes. Tiene muchos miedos a que tú te pienses que viene otra vez con un juego. Pero no es así. No va a ser así. Porque te piensa por amor. Y lo que quiere realmente es un compromiso. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver ahora con esta baraja. Para finalizar con la opción número uno. Opción número uno. Si habrá comunicación, si va a querer a persona o un encuentro, si va a querer retomar la relación. Si tú lo estás pasando mal, mira cómo lo está pasando esta persona. Con este diez de espadas. Mal no. Lo siguiente. Para comunicación por escrito. Aquí, para algunos de vosotros. Para un primer grupo. Vamos con un segundo grupo. La persona está pensando en retomar la historia. Aquí está el comienzo. Hay comunicación, nos dice la templanza. Hay comunicación. Quiere venir para dar un equilibrio a tu vida. Y a la de él o a la de ella. Has de bastos templanza. Para darte ese equilibrio que tal vez nunca te dio o que tuvisteis, pero se vio interrumpido. Viene dándote noticias de amor. Nos dice la princesa de copas. Nueve días o nueve semanas. Vamos con un tercer grupo. Y último. Un comienzo. Quiere un comienzo. Nos dice el mago. Lo que pasa que le está costando mucho trabajo. Dicen que es una persona muy orgullosa o orgullosa. Y le está costando muchísimo romper su ego. Pero tu silencio. El tu haberte quedado callada o callado todo este tiempo. Le hace reaccionar el sol y caballo de espadas. Le has tirado su orgullo al piso. Y esta persona reacciona y viene. Y viene de manera rápida y de manera inminente. Dos días, dos semanas, dos meses. Con la combinación que yo tengo aquí. Bueno. Seguimos con las personas que habéis cogido la opción número dos. Apartamos ya la piedra amatista. Mirad cómo está. Cómo están sus emociones. Cómo está ella. El mensaje de la soledad. Así es como está. Es decir, aquí para gran parte de vosotros. Tu persona o tu es no está con nadie. Está solo o sola. Y se encuentra vagando, como se suele decir, vagando por el mundo. Y perdido o perdida. Ahí lo veis. La soledad. Perdido o perdida. Con un bloqueo total y absoluto. Y sin saber ni para dónde tirar. Así es como se encuentra. ¿Vale? Que lo sepáis. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Segundo grupo. O sea, segunda opción. Perdón. Aquí hubo, para algunos de vosotros, hubo engaño. Hubo traición. Incluso en algunos de los casos, infidelidad por parte de tu persona. En otros casos, se retiró de tu vida, nos dice la serpiente, por brujería. Por brujería. ¿Vale? Bueno. Aquí lo tenéis. Ahí tenemos el jardín. Y ahí tenemos a este caballero. Que en algunos de los casos, es chico. ¿Vale? Para gran parte. Esto también sirve para chicos que estéis mirando el interactivo, preguntando por vuestro chico. Por supuesto. Entonces, mis amores. Aquí, en algunos de los casos, yo recojo la situación de que esta persona fue trabajado. Y por eso, se rompió lo vuestro. En otros de los casos, os había sido fiel durante tiempo y de repente dejó de serlo. ¿Vale? O de repente os traicionó con mentiras o con situaciones que, bueno, que destapasteis y que no os hicieron ninguna gracia. Aquí, la carta número uno nos dice que la persona se pone en contacto contigo. Y, en otros casos, no se pone en contacto, sino que viene a tu encuentro. En un día, en una semana o en un mes. Mira lo que te viene brindando con el jardín. La estabilidad, lo bonito, lo maravilloso. Y ese amor que sigue sintiendo a día de hoy por ti. ¿Vale? Bueno, mis amores. Seguimos ahora con tarot. Limpiamos cartas. Y la dejamos para las personas que quieren saber si se pone en contacto, si es pareja o persona especial, próximamente con ellos, con ellas, si pedirá un reencuentro o tal vez una reconciliación, retomar la historia. Cortamos. Y tenemos en las de oros, en el corte, las energías del corte, por un lado. Y, por otro lado, sus pensamientos, su tristeza, porque quiere, por uno de vosotros, volver con vosotros. Vamos a ir sacando al azar. Para un primer grupo, esta segunda y última opción. Rey de espadas. Emperatriz. Se va a tener que trabajar muy mucho. Aquí esta persona sí que viene y sí que para ti tú eres su rey o su reina, tú eres su emperatriz o su emperador. Pero yo en este caso percibo más que vuestra persona es chico y esto es para chicas que estáis viendo este interactivo. Tú eres su emperatriz. Ah, dicen aquí, recojo y visualizo y me dicen los guías, lo ha probado, ha probado a conocer a otras mujeres, pero no le ha servido de nada porque con nadie ha sentido todo lo bonito que ha sentido contigo, todas las sensaciones, toda esa pasión y todos esos bonitos momentos. Con nadie. Es una persona que piensa muchísimo, que calcula muchísimo, es una persona muy mental. Aquí esta persona, muchas energías de aire o ascendente en aire. ¿Qué va a pasar? Que sí está sopesando la idea de venir. Pero aquí, para algunos de vosotros, vosotras, cuando venga, vais a estar tal vez saliendo con alguien o conociendo a alguien y ahí va a tener que competir. Ahí va a tener que competir. Ha estado con una persona últimamente, que esa persona parece ser que estaba casada o tenía alguna relación. Esta persona no estaba libre, esta persona la ha mantenido oculta. Esto se corta con esta mujer. O se ha cortado o está a punto. De cortarse. Estáis viendo que he limpiado las cartas, estoy sacando al azar. La persona viene contigo pronto. Viene hacia ti pronto. Caballo de espadas y el mago. Viene hacia ti muy pronto. Muy pronto, ¿cuánto es, Maribel? Pues puede ser, se puede comunicar contigo en un día, como en una semana, como mucho en un mes. Segundo grupo. Te dejo por otra persona. Tu persona con muchas energías de tierra. Primordialmente, fuertemente, Tauro. En otros de los casos, muchas energías de Aries. Ahora bien, aquí nos dicen que a pesar de que te dejo por otra persona, ahí tenéis la tercera persona, la persona, nos dice el sumo sacerdote, se va a estar comunicando contigo. Cuatro días, cuatro semanas, en otros casos, cuatro meses. Tened en cuenta que sois muchísimos los que estáis viendo este interactivo. Y no a todos os van a aplicar, lógicamente, los mensajes, las predicciones. Y aparte, bueno, pues, no a todos os van a llegar estas situaciones a quienes os apliquen al mismo tiempo. Se sigue viendo todavía, a veces, con esa persona del pasado, con esa persona por la que te dejó. ¿Vale? A veces todavía el vínculo aquí totalmente no lo han roto. Aún así, se va a comunicar contigo. Fuertemente, esta persona, para algunos de vosotros, con muchas energías de Aries. ¿Vale? Con ascendente en Aries. En otros casos, de Tauro. Aquí ahora lo que está pensando es en venir proponiéndote a ti una estabilidad. Tiene miedo a que tú estés con otra persona. Quiere una estabilidad. Sí o sí. Lo que pasa es que esa estabilidad que quiere, la va a querer comenzar de a poco, nos dice el caballo de oros, ir de manera lenta pero segura. Porque quiere estar seguro. No quiere volver a hacerte ese daño que te hizo en su momento. Finalizamos con un tercer y último grupo. de esta segunda opción. La persona lleva tiempo pidiendo al cielo, a los astros, rezando en quien él o ella crea que por favor lo admitas de nuevo en tu vida. Quiere un comienzo, tiene muchos miedos, te hizo a la doble cara, está viviendo, está tomando, le están dando a tomar de su misma medicina. De su misma medicina. Persona fuertemente con muchas energías de Leo o ascendente en Leo. La persona viene entregándote amor. Sí o sí, viene entregándote amor. Algunos de vosotros en más de una ocasión os han puesto alguna velita endulzadita para que cuando retorne que lo admitáis o que lo admitáis. Francamente lo está pasando mal para este último grupo. Lo está pasando muy pero que muy mal. Sí. Aquí en este caso lo veo solo sola y muy involucrado en sus finanzas y en su trabajo. Pero en ocho días o en ocho semanas esta persona se va a poner en contacto contigo. Aquí esta persona fuertemente con muchas energías de Acuario o Ascendente. Sí, se va a comunicar contigo y bueno, tenemos la siguiente que hemos sacado es el Sol. La persona quiere retomar la historia. Si nunca te pidió estabilidad, ahora estás sopesando la idea de entrar en tu vida. Pues bueno, para convivir probablemente alguno de vosotros os lo venga proponiendo. Si no, es que está enamorado, enamorada. Ahí lo tenéis. Y así, ¿cómo está con este 10 de espadas? Muy pero que muy mal. Llora por vosotros, ¿eh? Sí. La comunicación con algunos de vosotros va a ser vía escritura, no verbal. Vía escritura. Y lo que quiere es esto, si es que es lo que quiere. Esa estabilidad que tú le aceptes esa estabilidad. O no, pero es que es lo que quiere, es lo que quiere. No lo termina de confirmar el Rey de Oros. ¿Vale, mis amores? Bueno, espero os haya encantado y sobre todo que os haya servido y os sirva de gran ayuda este interactivo. Y seáis muchísimas las personas a las que os aplique, sobre todo las cosas buenas. Me alegro un montón y creo que lo sabéis. Y bueno, mis amores, nada, si os ha gustado el vídeo, bueno, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Entonces, os invito a que os hagáis miembros de vuestro canal Tarot Alma Gitana. Os unáis al canal, os unáis como miembros del canal. Porque a partir de ya, los miembros, las personas que están unidas como miembros del canal, van a estar recibiendo semanalmente vídeos de rituales, de interactivos, de muchísimas cosas súper interesantes que os van a encantar y van a ayudar muchísimo. Entonces, yo os invito a que os hagáis miembros del canal. Tenéis en el canal, en la portada del canal, la palabra que dice unirse. Clicáis ahí y os unís. Vais a tener unas ventajas en exclusiva maravillosas. Daros las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, claro que sí, de todo corazón. Le agradezco muchísimo esa vuestra confianza que habéis depositado en mí y en mi canal. Al igual que les agradezco con toda mi alma a mis antiguos suscriptores que llevan conmigo desde el minuto uno en este vuestro canal. Y aquí siguen permaneciendo a día de hoy con ese vuestro cariño, con esas vuestras bendiciones, de verdad. Yo os llevo en mi corazón también. Que lo sepáis que para mí sois mis queridísimos suscriptores, mi segunda familia. Bueno, amores míos, si quienes no estáis suscritos, yo os invito a que os suscribáis desde ya, claro que sí, gratis y sin compromiso alguno. Tenerlo en cuenta, eso es muy importante, como también lo es el hecho de que activéis la campanita. A la verdad, activéis la campanita en todos y cada uno de mis vídeos que vayáis viendo. ¿Para qué, Maribel? Pues para que YouTube te mande ese mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre en vivo y en directo en este vuestro canal, Tarot, Tarma, Gitana. Claro que sí. Y no te pierdas nada y por eso uniros, uniros a los miembros del canal porque vais a tener también, independientemente de todo lo que vais a tener en líneas generales en el canal, los miembros vais a tener unas cositas exclusivas espectaculares, así que venga. Bueno, amores míos, os envío un enorme abrazo de luz, daros las gracias de nuevo de todo corazón, os quiero muchísimo a todos mis suscriptores, besitos y bendiciones, chao.